Gerardo Montiel, tenis, los chicos del club de tenis de Los Álamos que siguen dándole también a la raqueta. Sí, sí, después del confinamiento, en la vuelta al trabajo, los alumnos, los practicantes de tenis del club de tenis Los Álamos, con su monitor Enrique Ruiz, volvieron al trabajo. El propio Enrique Ruiz, pues, nos hace reportero y entrevista a una parte del alumnado de la escuela del club de tenis Los Álamos. Bueno, chicos, nos han pedido desde Comarcal Tegué, nuestro amigo Cayetano Montiel, el que os haga una pequeña entrevista para saber vuestras opiniones sobre el confinamiento, sobre cómo veis el tenis, ahora que podéis jugarlo, y sobre todo, cómo veis el tema de la competición de aquí a un futuro próximo. Entonces, vamos a empezar con Juan Vicente Oces. Juan Vicente, ¿cómo has vivido el confinamiento sin poder jugar al tenis, tío? Bueno, pues, un poco estresado de no poder hacer deporte, pero bueno, ya estamos aquí otra vez y con ganas de volver a jugar. Se te nota, se te nota, pues, estás jugando muy buen tenis. Alba, Alba es una estrella emergente del tenis universitario americano, es de muy cerca, y yo quería saber, Alba, cómo la comparación en ver el confinamiento en Estados Unidos a verlo aquí en casa, donde ha sido, donde durante ese momento era mucho más grave. Bueno, sí, pues, en Estados Unidos, la verdad es que no he llegado a vivir el confinamiento, pero bueno, lo que se ha vivido allí también, así un poco, era diferente aquí. O sea, que aquí era un poco más estricto, y la verdad es que, pues, sí. Correcto, correcto. De nada que no has podido jugar al tenis. Has echado de menos el tenis, entonces también tú, ¿no? Y tú, Cris, ¿qué tal? Muy bien. Sé que has tenido unas vacaciones súper largas, Christopher. Sí, sí. Pero hemos jugado algo al tenis, en cuanto hemos jodido, ¿o no? No, 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 no. Exactamente, y el confinamiento, pues, con tu hermano te lo has pasado muy bien, seguro. Sí, sí. Fenomenal. Fenomenal, muy bien dicho. ¿Y tú, José Miguel? Dime, dime. Cuéntame cosas, ¿cómo has llevado al confinamiento una persona activa como tú, que no para en todo el día? Pues yo el confinamiento, la verdad, es que he hecho más ejercicio que nunca, porque, a ver, te he tenido más tiempo libre que antes y no has aprovechado para hacer ejercicio, así que, pues, por ese lado, muy bien. Muy bien. Es que, además, ¿quién te aguanta si no haces ejercicio? Parece el diablo de Tasmania. Muy bien. Bueno, ¿cómo veis el futuro más cercano del tenis, sobre todo el tema de la competición, ahora que está limitado el aforo de público y todo esto? Ya estamos viendo el fútbol, por ejemplo, que es un poquito, no sé, no nos da la sensación total de lo que es. ¿Cómo veis el tenis? Yo creo que el tenis no va a cambiar mucho tampoco, porque al ser un deporte individual, pero no sé, a la hora del público y todo eso, no sé todavía cómo va a funcionar. La respuesta todavía no la tienes clara. Vamos a ver con el tiempo. Alba, ¿cómo ves tú el tema de la competición de vuelta en Estados Unidos? ¿Tú crees que para agosto, cuando vuelves, vas a tener posibilidad de competir normalmente? Pues yo creo que en principio no. Los torneos van a ser ya a partir del año que viene. Del año que viene. Ya empezaremos entre agosto y diciembre, pero competición no. Te refiero a la liga universitaria, ¿no? Muy bien, muy bien. Christopher, tú tienes pendiente en septiembre seguir con el circuito Promesas. La primera etapa lo hiciste muy bien, pasaste la previa, hiciste un gran partido contra el número uno del cuadro. ¿Qué esperas para esta próxima temporada? No sé, de verdad. Jugar como antes. Jugar como antes como mínimo, ¿no? Sí. Volver a engancharte en ello. Sí, sí. Y José, ¿tus planes para el próximo futuro? ¿Cuál es el futuro más próximo? Yo no sé, no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí te puedo decir sobre el tema del tenis, a ver, yo lo que veo, aunque creo que puede pasar porque ahora mismo lo desconozco un poco, pero el problema va a estar económicamente los jugadores para poder seguir jugando. Porque, a ver, los que son jugadores de alto nivel, económicamente sí van a poder seguir, pero la cosa de los que están por debajo del toque y todo eso, pues, no sé, supongo que estará complicado para poder seguir jugando por el tema del público, ¿no? Sí, hasta hace unos meses ha habido una lucha de poder en cuanto al consejo de la ATP, que es regida por jugadores de tenis. Y unos son de la idea de que el tenis, el dinero de los sponsors, el dinero de la televisión, se debe repartir más entre los jugadores de menor ranking, ¿no? No llevar las grandes bolsas manden para los cuatro primeros, diez primeros del mundo. Entonces, sí es verdad que hay jugadores que quieren, como Djokovic, que es el presidente, llevar, llegar a este, llevar, compensar un poco más a los jugadores con ranking del 200 para abajo. Me parece muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias por haberme atendido y esperemos que le guste a los oyentes y a los televidentes, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a los chavales del Club de Tenis de Los Alamos. Claro que sí, ahí practicando tenis y, bueno, pues es la cantera, es el futuro que nos espera en el mundo del tenis.